Que calor, oh e oh, que calor que tengo yo, que levanten las manos como yo, el que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón, perrasco. En el barrio hace calor, los turros escaigan de un termidor, las guachas se clavaron en el mini short, hace calor y la jarra está fría. Que calor, que calor, oh e oh, que calor que tengo yo, que levanten las manos como yo, el que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón. Ya no compramos, tampoco se fía, a todo ritmo ando con la mafilia, salimos de noche y volvemos de día. Hace calor, se volverán, o cagado el baile recruzado, al trago los venenaron, vacilan todos los vagos, los moños se regalaron, tu germulo está planchando, acá estamos reganados, mi compita en pistola. Tiene pena pero no pueden, a estos chetos los de rojo no les sale, con los turros nunca se comparen, ando con el franquiñito y ríen un BM, con una banda de locos que a nada le temen. Están el mambo y la jarra que gire, la calle pa' hombre no es para guachines, si no bancan nada mejor que ni aquí, ven y a palo compramos, ustedes son giles. ¿Qué onda con tus pintas? Les borro la cinta, no se regalen que acá está toda la chispa. ¿Qué onda con tus pintas? Les borro la cinta, del pelo esta es zona sur, mucho porro, plata y mil. Sorte bien turbio, mientras ustedes se tiñen de rubio, acá facturamos de julio a junio, y la pudrimos y pinta el disturbio. Si que no hace palma, es terrible corneta. ¡Qué calor! 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 Mucho fronteo, humo y botelleo, noche de perreo, esto se puso feo, pinto el botelleo, hace calor y la jarra con hielo, los que venimos de abajo no tenemos género. La fuga hasta abajo, lo menea, en la pista fumetea, fuma, fuma y bellaquea, cuidado con el rofi si te pegas, si la hacemos de callado, de leche no quedan pruebas. Tu gata me sorrea y se pone ñomo, me coquetea y se llevo a la domo, acá con los pibes, somos, no somos, a los ruchis le damos plomo. Cuando flow y leñador le estoy dando con un hacha, no tengo registro pero manejo esta facha, cachetas en la nuca pa' los giles y se empachen. Si fue la pibes, chorro, yo le digo meta guacha. Se deja los bandidos, la corren de tiqui tiqui y en el pecho mucho frío, ustedes están redolidos, no compro compadrino, yo lo escucho y me río. Tu guacha escucha mis temas cuando le doy castigo. Acá las damas son gratis y prestan para los tirrías, acelerando el BM, escapando de los ratis, arrancamos Rodríguez y terminamos por capi, tomando un whisky y fumando una gripe. J Leo Ramos Del barrio pa'l barrio Si no te veo, si no te veo, si no te veo, si no te veo.